Un cordial saludo a toda la comunidad académica. Hoy les quiero contar un poco sobre este capítulo titulado Padres y Madres de Niños y Niñas con Discapacidad, la ruptura de una ideología, el cual hace parte del libro Estudios Críticos en Discapacidad, una polifonía desde América Latina. En el texto muestro los resultados de una investigación cualitativa metodológicamente guiada desde un enfoque narrativo biográfico en el que participaron padres y madres de niños y niñas con discapacidad. Los resultados hacen visible que una ideología legitimadora como la de la normalidad está fuertemente instaurada en la sociedad y opera de forma invisible. Por la experiencia de vida de padres y madres fue posible comprender cómo ellos nunca se habían cuestionado esa ideología y cómo además inconscientemente la han venido reproduciendo. Sin embargo, en el choque que ellos hacen con la estructura social, algunos logran hacer rupturas ideológicas y comprenden que esas formas, esas formas de producción social histórica e incuestionablemente aceptadas por ellos y en las cuales sus vidas habían transcurrido ya no son las únicas formas de comprender el mundo. Se dan cuenta entonces que eso que era natural para ellos ya no lo es y esto abre la necesidad de desnaturalizar la idea de normalidad arraigada desde las relaciones de producción que desconocen maneras diversas de habitar el mundo. Muchas gracias por su atención y los invito a que disfruten la lectura de este capítulo del libro.